¿Qué es la posición del Gobierno de Canarias? La posición del Gobierno de Canarias es como la es, igual al resto de proyectos que están inmersos en el proceso de evaluación, de declaración de impacto ambiental. Nosotros somos absolutamente respetuosos con los trámites administrativos, somos absolutamente respetuosos con los informes técnicos y por tanto estamos a la espera de tener ese trabajo y esos informes que se están elaborando en este momento. Si quiero poner sobre la mesa que es un proyecto no nuevo, es un proyecto del año 2022 que fue aprobado por los que ahora parece que estar absolutamente en contra del proyecto, tanto del Partido Socialista como de Nueva Canarias, que es un proyecto que no ha mutado en el tiempo, que es el mismo que se llevó a autoridad portuaria en el año 22, pero bueno, nosotros no entramos, no entramos a valorar si nos gusta más o nos gusta menos, lo valoraremos una vez tengamos esos informes técnicos y esa evaluación de impacto ambiental. Lo que sí les digo, que tengan muy claro que por encima de cualquier asunto va a estar la seguridad y la salud de las personas como siempre ha estado para este Gobierno. Bueno, no puedo darle plazos al respecto, espero que cuanto antes, como con el resto de informes que se encuentran inmersos, tengan en cuenta que tienen que ser evaluados por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, que hay muchísimo trabajo en esta comisión, pero espero que pueda ser cuanto antes. Bueno, yo no entro a hacer este tipo de valoraciones, yo lo que les digo es que somos respetuosos con el trabajo de los funcionarios de la comunidad autónoma, respetuosos con los informes técnicos de las personas cualificadas en cada uno de los ámbitos y en ese sentido, pues la declaración de impacto ambiental podrá ser negativa y por tanto se cancelaría el proyecto o puede ser favorable y entonces será el momento de seguir hablando con el resto de administraciones. Gracias.